Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 13 horas a través de Chilena FM y Canal 2 de San Antonio. La jornada de este día viernes 2 de marzo del año 2018. De inmediato vamos a las informaciones preparadas para la presente jornada. Partimos comentándoles que personal motorizado de carabineros logró frustrar un femicidio deteniendo a un individuo que portaba una escopeta o una serie de cartuchos. Además, fíjense que también se encontró droga en la vivienda donde él estaba alojado en Plasilla. Más detalles a partir de ahora con nuestro colega Pablo Medina. En estas últimas horas en el sector de Plasilla fue detenido un sujeto por un femicidio frustrado en el sector de Plasilla, calle del Centenario, un hombre que ya tenía antecedentes por hechos similares de violencia. Fue puesto ya a disposición de la justicia. Vamos a hablar con más detalles de este tema con el capitán Leonardo Alachi, que nos va a comenzar a entregar los antecedentes de este tema y cómo fue puesto a disposición de la justicia este sujeto. Capitán, si nos puede señalar un poco cómo sucede esta situación y cómo también se entera Carabineros para finalmente ponerlo a disposición de la justicia. Sí, claro. Carabineros tomó conocimiento a través de un comunicado telefónico informando que en el sector de la calle del Centenario había ocurrido una violencia intrafamiliar y que al parecer el agresor andaba con un arma de fuego. A escasos minutos de tomar con el conocimiento, el personal motorizado se constituye en el lugar, se entrevista con la afectada y al tanto de los detalles ingresan al domicilio con las medidas de seguridad correspondientes y efectivamente detectan a este sujeto que importaba una escopeta. Junto con él andaba con un morral en cuyo interior se encontró 32 cartuchos de munición. La persona es detenida y junto con eso se comprobó que en el patio trasero de la vivienda había cinco matas de marihuana. Al respecto es de señalar que la escopeta no era de su propiedad, está inscrita a nombre de su padre, quien ya había fallecido, y al no tener la regularización de la propiedad también pasó detenido por el porte legal del arma. O sea que hay tres delitos, el femicidio frustrado, el tema de la marihuana y también el porte legal del arma. Exacto, el porte legal del arma de fuego. En el caso del arma es importante también que la comunidad sepa que las armas, si bien se pueden heredar, esto se tiene que regularizar ante la autoridad fiscalizadora de carabineros. Vale decir, el arma tiene que quedar inscrita a nombre de quien la va a mantener en su propiedad y en qué domicilio, que en este caso no estaba conforme a la ley. Lo decíamos en la presentación, Capitán, también este sujeto tenía antecedentes ya anteriores por violencia. Así es, el mismo detenido había cumplido una condena previa por lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar. ¿Con otra relación, una relación anterior o con esta misma pareja? La relación que mantiene con la víctima en este caso es de una edad de 18 años y la condena es de años que coinciden dentro del periodo, así que es posible asumir que fue con su pareja. Bueno, también lo importante del hecho de la denuncia que se llama carabineros, que se confía en la institución para impedir que más mujeres mueran con este tipo de ataques. Sí, por supuesto. En este caso en particular se dieron las cosas, la pronta y decidida actuación de los carabineros motorizados que llegaron al lugar, sin duda alguna que evitaron una desgracia mayor. Pero lo importante es que las personas que sean objetos de violencia intrafamiliar, particularmente que en las relaciones donde ya hay antecedentes, que no guarden silencio. Porque es sabido que normalmente en el ciclo de la violencia los hechos se repiten y siempre van en aumento y terminan en situaciones lamentables como la muerte de una persona. ¿Propitán a nivel nacional estas cifras aumentan? ¿Esta situación es similar también acá en la provincia de San Antonio? ¿Han recibido mayores denuncias al respecto por temas similares? Este año en la provincia de San Antonio no, pero la provincia, incerta en nuestro país, no está ajena a la realidad nacional. Lo importante aquí es denunciar y hacerse partícipe para evitar este tipo de hechos. Muchísimas gracias, capitán. De nada. Ahí están entonces las reacciones del capitán Leonardo Alache, dando cuenta entonces de este hecho policial. Un sujeto fue detenido en la jornada del día jueves en la comuna de San Antonio, donde por un llamado oportuno de esta mujer que había sufrido violencia intrafamiliar y que por la llegada también de los motoristas de carabineros se frustra este femicidio. También este sujeto fue sorprendido con un arma que no estaba registrada a su nombre, que estaba registrada al nombre de su padre, así como también con algunas matas de marihuana en su patio. Una información que vamos a seguir teniendo en cuenta y también el llamado a las mujeres, a la comunidad en general, a hacer las denuncias pertinentes para que casos como estos no vuelvan a suceder en la comuna de San Antonio. Gracias por ver el video.